¡Cadra vos! ¿Ya estuvo? ¿Ya? No, pero tan siquiera, si usted haría que yo le iba a ayudarle ¿Pasarle un jabonazo ahí, Elisa, nomás para terminarlo? ¿Para terminarla? ¿Sí? A mi leyes, solo lo usaron y ya... ¿Para qué se lo chingaron? Pues sí, ¿no usas vos calzón, pues? ¿Ah? ¿No usas calzón vos, pues? ¿Por qué? ¿Por qué aparece ahí y decís que no tiene mujer? Vaya, ay, qué raro que aparezca eso ahí, ¿verdad Elisa? Yo iba a venir a ayudarle si lo hubiera sacado. Yo no tengo, hombre, yo lo puedo hacer. No, usted por chingar lo está haciendo, usted también se pasa. ¿Pero yo qué forma de chingar es eso, poner un calzón aquí en mi ropa? Porque sabía que yo le iba a ayudar, solo para que yo mirara que usted tiene algo que... Esa cosa, ve. Y como que no muy, muy quería... Esa cosa de su camisa, lo iba a tirar ya. Pero es que esa cosa no es mío, ¿cómo va a aparecer aquí en mi ropa? ¿Qué? ¿Quién metió esa vaina aquí? Yo que voy a saber en tu baño, ¿está, pues? ¿Cómo voy a usar yo calzón? Usalo, si lo usas, decilo, hombre, Elisa, hija. ¿Para qué no está escondiendo cosas? Aquí hay un calzón. Vos también. Huelelo. Elisa, revisa si no hay más. Elisa, revisa si no hay más. Yo no estoy metiendo la mano ahí, mira cómo dejó el agua. Para la cara, ¿por qué los pantalones destillan? Y yo metiendo. ¿Usted usa calzón? Huevo. ¿Quién hombre ha usado calzón? ¿Qué aparece ahí? Yo sí vi un video de alguien que se usó calzón. No importa. Vio o no vio yo. Los tengo bien puestos. Prefiero bajar eso que usar calzones. Yo no, no. Y todo lo bajó y lo echó aquí para que yo vea la que usted... Exactamente. Creo que así fue. Que no, me entienda también. Ya le dije a usted también. ¿Cómo cree que yo...? ¿Puede revisar si hay alguien más ahí? ¿Está queriendo ayudarle y usted con ajo? ¿Vos, Isa, tienes lleno eso ya que no tenés otros ahí? A ver, ¿vos quién...? ¿Cómo van a creer ustedes que...? ¿Cómo lo agarra vos? ¿Cómo lo agarra vos? ¿Cómo lo agarra vos? ¿Echala a la boca? ¡Tirármelo, tirármelo! Ay, a ver cómo... Ya se lo echó, pero cuando lo tenía choco. O sea, cuando lo tenía puestos. Va. ¿Pero Isa, así de sin mentira decir la verdad si usas o no? Porque... ¡Qué raro que aparezca! ¡No, no! ¡Decíle, hombre! Al decir que eres una mujer, debería decir lo que sí. Esto lo que yo uso es mi debé, son boxers. Esto lo quitó hoy. ¡Mi debé! En la mañana se lo quitó. Da mi boxer, ve. Ajá. O tal vez con eso se queda durmiendo. ¡Mmm! ¡Echo calor! ¡Puede hacer, pues! ¿Yo qué voy a usar? ¿Cómo voy a usar yo calzón para dormir? Sí, porque esa, obviamente, no te cubre todo. No, vaya. ¿Sabes que es porque es mucho calor? No, el boxe te llega aquí, ve. Elisa, ¿sabes que es mucho calor con esos hoyos que tiene ahí? Ajá, pero se duerme. Porque no es el que tiene a alguien. Entonces otra... Él se lo pone. Pues sí. ¿Cómo voy a poner yo calzón? Vaya, entonces es el que tiene a alguien. Te lo pones como de pijama, dice. ¿Sí puede? Ajá. Ajá. Aquí está tu pijama, mira, ve. Pasada un boxe. Usted ya... ¿Pero será que le queda ahí? Está bien. Esa, pero se vea que no es el mismo de tamaño. Esa, pero se vea que no es el mismo de tamaño. Para la onda, hombre. ¿Si usar? ¿Si usar qué culpa tenemos nosotros si usas calzón? ¿Qué culpa? ¿Pero qué culpa tengo yo que usas calzón? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ay, juega! Máscara. Mi tucanillo me dolió. Pa la cara. ¿Pero qué? ¿Vos voy a venir a hacer los aguercados otra vez aquí? Para mí. Para vos. Mira, yo estoy con mi huevo. Isa. No, hombre, ánseme. Váyanse aquí. Ahí está bien, pero apuérdeme. Vámonos. Espérate, hombre. ¿No podemos estar aquí, pues? Acepta que si no es de una mujer, es suyo. Ya les dije ya, hombre. Ni mujer, ni mío. ¡Ay, yo en el calzón tuvo patas! ¡Ya, lo deja ya! ¿Ni mío, ni de mujer? No me imaginan por el calor. ¿Lisa será que no usas pijama o vestido algo así? Es que ese calzón se lo pone, va, y arriba se pone uno de maguita, así, ve. ¡Ay, juega! ¿Nunca te creía así vos? Puta, si yo me quedo durmiendo con mi bolsa, con mi camiseta, ya estuvo. Es que el bolsa, como es muy largo, él siente más calor. Entonces, como es más rarito, va. Si me quedo durmiendo, solo me quito el pantalón y con mi camiseta. Y ya los, como se llama, los deja un lado. Va que hay un vestido como un delgadito, o sea que no usa eso. Es también de encaje, no. ¡Ay, hombre! ¡Ya estuvo! Usa ventilador para que no citas calor, hombre. Ya están hablando ahí. ¿Cómo usar yo calzón? Si no tiene ventilador, deja ahí hasta la ventana para que le ventile el aire. No, hombre. No uses calzón para dormir, es cierto. Se mira fresco, pero mejor quedarte desnudo, hombre. Pero no uses calzón porque se ve, fero. Ah, feo se ve, fero. Mas aquí uno, muchachas, solo en vez de ayudar a empeorar bien las cosas. Si alguien ayuda, ¿y usted con qué le salió ahí? Entonces se pone calzones. Cinco días. No será que adentro tendrá más calzones. A ver, vamos a estar entrando. Bien, vos. No me pones. No me pones. Vamos a reentrarme un ratito, hombre. No me pones. No me pones. Vamos a reentrarme un ratito, hombre. No me pones. No me pones. Hombre, Isa. Ahora podemos entrar a ver. No me pones calzones, hombre. Te vamos a ayudar a barrer, pues. ¿Hace aquí, Kevin? No, no te pongas calzones. Ese es malo, Isa. La verdad que es malo. Si quieres usar así, que te quieren. Usa calzoncillo. De otro calzoncillo. Claro, hombre. Pásate de aquí, ya. Ya, aburre. Ya. ¿Cuándo voy a usar calzon yo? ¿Qué hombre usa calzon? Yo vi. Pero yo no. Usted no me ha visto a mí. Usted lo ha visto. Me hizo de noche y lo miro. Va a ver que... Ahí sí lo anda salgando. ¿Cómo? Si me ha visto a mí, no con... Con pijama lo vas a venir a... ¡Qué bonito! Por eso es pijama. Lo pone como... ¿Y cómo se llama esa cuenta? Que digo que es de... Ay. ¿De mallita o algo así? ¿Cómo ponete un calzon ustedes? No, hombre. Si quieres usar algo que... Te cubra solo ahí. Dijo. Usa calzoncillo. Y hay uno que... Aquí ve. Tiene un campo aquí. Aquí no tiene nada. ¿Cómo se llama ese? Ese es hilo, pero de nombre. Ah. Usa hilo, dice. Porque tiene un gorro. ¿Para que no se tenga calor, pues? Se pone calzon. ¡Mira! Todavía la agarramos. Se pone calzon. Se pone calzon. Y mirá, lo anda viendo. Me descubrieron. Isa se pone calzon. Me cacharon. Mira, me lo tengo ahí. Dele. Isa se pone calzon. Isa. Uy, Isa. Uy, Isa. Vete aquí, querés. Vete aquí, querés. Vete aquí, querés. Vete aquí, querés. Venís. ¿Cuándo? Isa. Yo miro que está muy chiquito. Ahora que le cubre todo. O sea que te digo. Venga a ver, pues. Venga a ver. Venga a ver, pues. Venga a ver, pues. Venga a ver, pues. Va a hacer la mierda aquí. Ah, o sea que sí. Elisa, si te lo quitas, pues. Para que se lo ponga a él. De seguro. Los míos son más chiquitos que esos. Va a servir, hombre. Ya estuvo. No creo que le cubra. Porque esos están más grandes. Va. Vais, pues. Vámonos. 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 Ya dejamos eso. No, si no quiero ayuda allá. Vámonos. Te voy a ayudar a lavar el calzón que dejó ahí. Sí. Que haces ahí, pues. Porque, bolo, se haces ahí. No haces de una mujer tan siquiera, pues. Diga que sí es de alguien. Vámonos. 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 Si le ayudas a lavar el calzón, pues. Un trapín, nada más. ¿Es tuyo? Es tuyo. De nadie. Vámonos. 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 Yo respeto, a ver si fuera de, también de la ley. Si, en tu cuarto no estuviera ni en tu baño. Pues no. Vámonos. Sabe. No creo. Obviamente que es tuyo, va, porque están tus. Vámonos. ¿En qué cabeza cabe que un hombre se va a poner calzón? Yo vi. Yo qué sé si lo mira o no, pero. Para mí no me van a dar con calzón. Sí, lo vi en un video. Sí, lo vi en un video. Aunque sea, mi boxe es todo roto, pero boxe. Pero si se me ha chistado ese pozo aquí. Vaya, si usas roto, ¿cómo no vas a usar ese? Si tiene un vergazo de hoy hoy. ¡Pero no son hoyos! ¿Cómo se llama? Es de encaje. Va de encaje, como se llama. No, no son hoyos. Hoyos es esa parte. Para que entre aire. No se calga. Ni hoyos los tengo bien puestos. Ni hoyos, ni que le ventile. Es para que le ventile. Es para que le ventile atrás. No, no, no se lo vea. Pero eso yo digo que le queda muy apretado. Y esa no le cubre bien todo. Vaya, hombre. Una XL, algo así. Hombre, te vas a... Mira, nos metió otra vez adentro, mira ¿Otra vez? Anda, ves Hay otro ahí ¿Qué está chingando? Ya no hay nada allá ¿Quiere? Tenga Para que no se note Le gustan los blanquitos Es para que se le note Sangre tiene en la cara, muchacho Yo si sangre tiene en la que no tiene, muchacho, que no la acepta Agua le gustan, hombre ¿Vos, Isa? Isa, se pone calzón ¡Ciones! ¡Va a la mierda! ¡Ay, ay, cobrada! ¿Vos, si usas calzón, aceptalo, hombre? ¿Para que no te estiran abajo? ¿En serio? ¿Con la verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡El estafador salió estafado! ¡Lo quebró! ¡Lo quebró! ¡Ja! Uno siempre se enoja por la verdad Hasta con él anda arrematando, mira Usa calzón, mejor Isa Usa calzón, hombre, loco ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Los calzón, sí, es más favorable En cambio, a los boxers, le llegan hasta la mitad de las piernas Mira, agarraron el corazón Bueno, ahí está seventado El cholata, como el de ella, va, pero ahí Te lo va a dar Ok Ya, no, mi corazón y nada Gracias, pero Mira aquí Ahora te voy a llegar yo Ahora la ropa y lo voy a dejar La rompido, pero él ya no está Ah, sabe qué, qué, este, Elisa ¿Por qué no le emprestás el vestido que te compró él, pues? Elisa Ese le trajo Ah, con ese calzón Ese le trajo a la muchacha que se vino a quedar con él Ah, sí No, yo sé que no No puede ¿Qué será? ¿Qué puede? Yo sé que no la agarró porque está rota Porque usted la va a pasar Buenas Ajá Mira, no me lo pica, abrazo Lava tu calzóncito para mañana, más tarde de noche Para más tarde, ese lo hago Mira, lo vuelve a agarrar y como que lo quiere echar a través de nuevo Es nuevo, se saca, pero todavía no lo quiere lavar Mira, ahí te lo dejó, ahí, mira ¿O será que de gorro se lo pone? Va, que va Venga, pero vamos